El economista Huelven Romero manifestó que al mes de mayo la canasta básica supera los 15.026 Córdobas. Con el aumento de los salarios en mínimo que hubo, no se alcanza para adquirir la mayoría de los productos. Sin embargo, afirma que con el aumento de los salarios mínimos que hubo, no se alcanza para adquirir los productos de dicha canasta. El salario mínimo del campo cubre solamente el 29% de la canasta básica. Y el salario más alto, que es el de la construcción, cubre el 66%. Es decir, estamos en una situación donde el costo de producir algo, el costo de la mano de obra de producir algo, no se está pagando en su totalidad. Y eso tiene efectos fuertes sobre la demanda interna de Nicaragua y por consiguiente en los niveles de producción. Todos sabemos que la mayor parte de las empresas en Nicaragua son del sector informal. Y todo el sector informal depende del mercado interno. Y si la gente que va a comprar al mercado interno no tiene ingresos, obviamente los vendedores, que son los empresarios, no tienen compradores. Obviamente, salario bajo implica no poder comprar todos los productos que son necesarios para sobrevivir. Y hacer de tripas corazón para pagar cosas como la electricidad, por ejemplo, que normalmente se mantienen niveles bastante altos a su precio. Romero afirma que en términos económicos los salarios bajos implica poca demanda. Otra forma de ver la economía, donde se dice que el nivel de salario depende de la demanda agregada, es decir, de la suma de todas las compras que las familias hacen. Que eso determine el nivel de oferta y que la relación entre la oferta y la demanda agregada de toda la economía es la que determina los salarios. Yo soy de la posición que en Nicaragua lo que está determinando los salarios es una posición oligopólica. Siempre que se propone un aumento de salario, lo primero que se contrapone es el hecho de que por tratarse de un costo de producción, se van a provocar presiones inflacionarias. Sin embargo, hay experiencias en Honduras, hay experiencias más cercanas en el tiempo, en el caso de México, donde se han hecho tres incrementos de salarios sustanciales y no se ha provocado inflación. Y de acuerdo a las autoridades mexicanas se ha aumentado el empleo y se ha mejorado el comportamiento de los agentes económicos. Noticias 12, Darlin Tellez.